Lo que nosotros vemos es que depende mucho el entorno. Una ciudad como Nogales, que es una ciudad industrial, el tema económico se va más al tema de las ingenierías. Tazar el trabajo en base a lo que se está realizando, pues obviamente es una tarea, creo, diferente en cada país. Hay carreras como el área de medicina, donde el acceso a esas carreras resulta ser mucho más restringido que otras que son tradicionales, como derecho, educación, en el tema de la oferta y el demanda. Obviamente entre más personas hay que se dediquen a lo mismo, pues el pago resulta ser menor. En el caso de medicina, para obtener un registro, para que aquí en la universidad tengamos medicina, ontología y otras carreras que son de la salud, se requiere un trámite mucho más largo. Por lo mismo es mucho más costoso. La planta docente también se encarece mucho y los precios aumentan. Y si son escuelas públicas, pues es igual. Si mil personas quieren entrar a la Universidad de Sonora, pues seguramente un poco porcentaje de ellos van a poder entrar y sobre todo van a salir todavía muchos menos. Entonces, todo eso creo que se debe al tema de la oferta o la demanda. ¿Qué tanta necesidad tenemos de un servicio? ¿Cuántos profesionales hay? Sabiendo precisamente la proyección en el futuro en relación con lo que están o lo que quieren estudiar. Normalmente cuando nosotros vamos a las preparatorias, todas las carreras que son del área de la salud son las que están, la que mayor interés existe, ¿no? Sin embargo, las capacidades de las universidades, tanto públicas como privadas, es muy chica. Cuando menos aquí en la ciudad, la opción que mayor alumno tenemos son en el área de ingeniería industrial y sistemas, por ejemplo. Es una ingeniería relativamente nueva, pero que en pocos años se ha posicionado con la mayor cantidad de alumnos. Y eso se entiende porque hay mucha gente que se dedica al rubro industrial, pero por algún motivo no habían tenido la posibilidad de estudiar. Y con el sistema que nosotros tenemos, que precisamente tenemos una parte para gente que quiere estudiar y trabajar, pues es como la oportunidad para poder hacer. Y créanme que teniendo estudios, pues en los trabajos también hay una mejor paga. Eso creo que también es relevante mencionar.